Oiga, ¿y también recuerda al violador serial de Periférico? Pues la Fiscalía de la Ciudad de México consiguió aumentar la sentencia de uno de los casos de violación y robo por los que está acusado. Pasó de 23 años y 9 meses a 35 años y 4 meses de prisión. Miguel N. tiene un acumulado entonces de 19 sentencias por delitos similares. Estamos hablando de que ya suman más de 285 años de cárcel.